No como por olvidarte, pero no me has servido Solo te pienso más y más, cada trago que me empino No sé si es para tanto esta pena que me cargo Si de verdad te extraño o es que estoy exagerando No sé si son los besos que nos dimos tantas noches Posee el sentimiento que me sacaron los poderes Porque ya habrás calmado y en este último trago Me acabo de dar cuenta que eres un ciclo cerrado Y aunque te suegacho, solo eres mi pretexto para seguir de borracho ¡Suscríbete al canal!